Yo creo, esa es mi opinión, y los hechos así lo demuestran, que el papel que jugamos los cinco rectores en esa oportunidad procuró la solución pacífica de la crisis. Uno, se automatizó el sistema de votación en Venezuela. El sistema de votación estaba profundamente vulnerado porque los partidos políticos, sobre todo en la época de la Cuarta República, de lo que nosotros llamamos la Cuarta República, como dices tú, de la época de la Cuarta República, manipulaban las elecciones hasta el punto que nosotros llegamos a encontrar el registro electoral, había un servidor en el Partido de Acción Democrática y otro servidor en el Partido de Ocupa. Es decir, generamos un sistema electoral que produjo un resultado, o ha venido produciendo resultados, que la OEA, que el Centro Cárter, que todos los observadores internacionales señalaron que era un resultado justo, correcto, fiable y transparente. Vamos a, tengo poco tiempo. Luego, decidí que ya mi papel se había cumplido, Chirley, porque acuérdate que esa fue una directiva del Consejo Electoral que iba solamente a buscar la forma de solución electoral a la crisis. Consideré que ya yo no debía participar allí y estuve un año, bueno, trabajando, entrevistando literatos, escribiendo, porque fue una época que pude escribir. ¿Pero la vicepresidencia fue un premio? No, la vicepresidencia fue un llamado que me hizo el presidente Chávez, llamado que le agradeceré toda mi vida, un llamado que me hizo a colaborar en un esfuerzo de construcción de esta revolución bolivariana en la que yo creo profundamente.